Gracias, compañeros, un gusto saludarles. La doctora Edidora Brooke de Cherefán me acompaña, miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Ante lo que está aconteciendo, se han incrementado casos del dengue, de igual forma por contaminación. Están pensando en declarar alerta nacional, pero para ello se ocupa que se incremente el presupuesto a salud para hacerle frente a todo lo que está aconteciendo. Doctor, un gusto saludarle. Sí, buen día. El presupuesto de salud no tiene que aumentarse por el dengue, ni por la contaminación. El presupuesto de salud tiene que aumentarse permanentemente. Y no podemos estar literalmente apagando fuegos todos los años. Necesitamos invertir en educación, invertir en prevención. Miren, yo soy una apasionada del cuidado del medio ambiente, porque estoy completamente convencida de que es la única tierra que tengo. Yo no tengo dónde más ir. Hay gente que ya está comprando pasaje para ir a Marte. Yo no puedo ir a Marte, no tengo esa capacidad. Es más, no puedo irme a vivir ni a Estados Unidos ni a Europa. Yo me quedo en Honduras porque este es mi país. Por eso soy apasionada de cuidar mi país. Un país tan bendecido, que Dios nos bendijo tanto, en Honduras nos bendijo tanto con una tierra tan, pero tan rica en naturaleza, en lo natural, que todo lo que está pasando es porque nosotros lo estamos descuidando. Entonces, estamos con eso perdiendo agua, perdiendo salud, perdiendo tierra. Nos vamos a convertir en desierto. Las fuentes de agua están cada vez más disminuidas. Entonces, tenemos que invertir en educación, en educarnos en cómo cuidar el medio ambiente, educarnos en cómo cuidar nuestra salud, educarnos en todo, en todo. Porque realmente no se necesita estar declarando emergencia todos los años, todos los años. Estamos en emergencia, declarémonos en emergencia permanente y así vamos a cuidar lo que tenemos y no vamos a tener brotes de incendios, ni brotes de dengue, ni brotes de ninguna otra enfermedad. Desde esta comisión de salud, de igual forma, se estará planteando en los próximos días a reuniones con ministro de educación, también ICF, ministra de salud, para hacer un plan estratégico, como usted bien menciona, para hacerle frente a esta situación. Sí, y también con medio ambiente. Vean el problema que tenemos. Es cierto, necesitamos ingresos por palma africana, necesitamos ingresos por café, pero Honduras es un país extenso, en donde hay espacio para todo. Entonces, tenemos que tener espacios bien definidos para palma africana, tenemos que tener espacios bien definidos para el café, espacios bien definidos para cacao y espacios bien definidos para el medio ambiente, para protección del bosque, para tener agua, los bosques nublados, para que pueda llover adecuadamente, para que no nos convirtamos en desierto. Pero, estamos haciéndolo indiscriminadamente, estamos talando el bosque para dedicarnos a hacer productos económicos. No solo es eso, nos vamos a quedar sin tierra, nos vamos a quedar sin nuestro país que tanto amamos. La doctora Edith Nora Brook de Cherefán, quien es miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, dialogando con nosotros. Junto a José Hernández, voy con ustedes al estudio principal.